El Evangelio de San Juan Mientras tanto, Jesús se les escapa a sus enemigos. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado su hora. Hay una cosa que los judíos no pueden asimilar, y que les resulta odiosa, y que les resulta una blasfemia. Y es cada vez que Jesús se refiere a Dios como su Padre, y cada vez que se refiere a sí mismo como Hijo de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Pero poco a poco Jesús en el Evangelio ha ido revelándose, y es algo que era inconcebible. Algo inconcebible para los judíos. Algo inconcebible para el mundo. Y es que el Hijo eterno de Dios se haya hecho hombre. Es algo que no pueden entender, y que incluso viendo las obras de Jesús, rechazan. Es algo que les echa para atrás. Y solo pueden ver ahí un pecado. Un pecado contra Dios. Solo pueden ver una blasfemia. También ocurre lo mismo hoy en día. Para mucha gente, los historiadores serios, ningún historiador serio niega la existencia de Jesús. Existió un hombre que se llamaba Jesús, en torno al año 0 o menos 4 o más 4 nació, y murió en torno al año 30 de nuestra era. Marcó un cambio importante en la historia de la humanidad, de Occidente y del Imperio Romano, en aquel momento. Y tuvo seguidores. Eso no lo niega nadie. Otros se atreven incluso a aceptar a Jesús como un maestro. Cogen el Evangelio, tenía enseñanzas, pero como un maestro entre muchos maestros. Como un maestro que enseña cosas buenas, cosas bonitas, cosas para construir un mundo mejor. Es un maestro. Claro que Jesús es un maestro. Pero es más que maestro. Para otros incluso, por ejemplo, para la religión islámica, es un profeta. Porque habla en nombre de Dios, denuncia al mal, anuncia un reino, anuncia el amor de Dios, y además sus palabras son acompañadas de signos. ¿Por qué lo seguían, ¿por qué? ¿Por qué lo seguía tanta gente? Se pregunta, ¿no? Pues seguramente sí que es verdad algunas de las cosas que contarán las escrituras de él, ¿no? Que curaba enfermos, que liberaba de los demonios. Incluso, muchos, muchos empezaron a reconocer en él y en sus signos que era el Mesías. Es un enviado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud, para hacerlo libre, el Cristo. Pero lo que no pueden concebir es que sea el Hijo de Dios. Y como os decía, también nos pasa hoy. Yo, con una invitación para vivir esta Semana Santa, que ya mañana en la tarde comenzaremos con la primera misa del Domingo de Ramos, os invitaría a que, mirando la pasión de Cristo, mirando la cruz, nos preguntáramos. Jesús, ¿Tú quién eres para mí? ¿Y de qué me estás hablando? ¿Qué me muestras? ¿Qué estoy tomando de ti? ¿Solamente estoy tomando algunas enseñanzas de ti para ser una buena persona? ¿Solamente te quiero para pedirte que me soluciones mis problemas como un Mesías, como un Salvador? ¿Solamente, incluso, como un Redentor para recibir el perdón de mis pecados? ¿Quién eres tú, Jesús? Porque el Espíritu Santo puede revelarnos en nuestro interior, este es el Hijo de Dios. Es Dios mismo cargando con nuestras culpas. No es alguien que, en nombre de la humanidad, ha aplacado la ira de Dios y su sed de sangre. Es Dios mismo que se ha hecho hombre para cargar sobre sí la consecuencia de nuestros pecados. Se ha puesto del lado de nosotros, es algo inconcebible. Pero al descubrir que Jesús es el Hijo de Dios y se ha hecho nuestro hermano, automáticamente experimentamos algo grande y algo nuevo. Y es que yo también soy hijo de Dios, que Cristo se ha hecho mi hermano y que igual que Jesús en este Evangelio llama a Dios Padre, yo puedo llamar a Dios Padre. Que Dios no es una idea abstracta, que Dios no es un ente, que Dios no es algo que está allí, que Dios es mi Padre. Y que me ama como un Hijo, que entre Él y yo hay una relación de amor, de amor hasta el extremo, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Que Dios mismo en la persona de Jesús viene a buscarte, a compartir la vida contigo, a vivir en ti, a caminar a tu lado, a tomarte de la mano, a introducirte en el corazón del Padre, a llevarte al cielo, a consolarte, a sanarte, a liberarte, a enseñarte, todo lo que hemos dicho. Pero sobre todo a recuperar en ti, a recuperar en ti, a recuperar en ti, lo que el pecado ha dañado, lo que el pecado ha ensuciado, lo que el pecado ha ocultado, lo que el pecado ha enterrado, que es la imagen misma de Dios, que es amor. Los judíos esto no lo entendieron y no podían soportarlo, como os decía. Ojalá que nosotros queramos detener a Jesús, pero no para apedrearlo, sino para decirle, Señor, que me quede contigo. Como dijo Abraham, no pase sin detenerte, no pase, Señor, sin detenerte. En esta Semana Santa, en esta Pascua, no pase sin detenerte. Devuélveme la alegría de tu salvación, devuélveme la dignidad de Hijo, que pueda recomenzar contigo, que pueda volver a vivir la experiencia del amor que tú has venido a traerme. Que pueda descubrirte a ti como el Hijo de Dios, y como a través de ti yo puedo llamar a Dios Padre mío. Que lo pueda vivir en esta Pascua, Señor, prepárame. ¿Cómo voy a vivir esta Semana Santa? ¿Cómo voy a vivir el Domingo de Ramos? Los días de la semana, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Vigilia Pascual, y no sólo los momentos de la liturgia, sino el resto del día. Pedir al Señor la gracia de poder vivir estos días en contemplación. Poder tener tiempos largos de releer los textos de la liturgia, de tomar los Evangelios, de profundizar, de tener oración en silencio delante del Sagrario, delante del Monumento, delante de la Cruz, en los momentos de las procesiones, cuando llegamos a casa. Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque cuando descubra quién eres tú, descubriré quién soy yo para ti. Dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que sólo a la luz del Verbo Encarnado, el hombre descubre, queda revelado completamente el misterio del hombre. Es decir, sólo conociendo a Jesús como Hijo de Dios, descubro verdaderamente quién soy yo y cuál es el sentido profundo de mi vida, mi origen, mi camino y mi meta. Sólo conociendo a Jesús, puedo conocerme. Y sólo conociéndome, puedo vivir mi vocación. Puedo cumplir la misión para la que he sido creado. Que el Señor nos conceda vivir esta semana, esta Semana Santa, que mañana comenzaremos con esta intensidad que existe.